¿Cómo es posible que una mujer se desvanece? ¿Cómo es posible que una mujer pueda eyacular? ¿Es posible eso? Y realmente sí, sí es posible que la mujer... ¡Wow! Entonces es verdad, pero un hombre que logre hacer eyacular a una mujer ya la conquistó. Con estos dos dedos ella puede introducir los 3 centímetros más o menos de los deditos y en la parte delantera de la vagina, ahí va a encontrar todo lo que es la zona del punto G, que antes le llamábamos solamente punto G, pero es zona del punto G, ¿no? Ahí va a encontrar a esos 3 centímetros, va a estimular con un movimiento que puede ser circular y luego entonces hacia adelante y hacia atrás hasta que ella pues sienta. Importantísimo que sienta y no piense, porque si va a estar pensando, voy a hacerlo, voy a tenerlo, voy a lograr una eyaculación, pues no lo va a lograr. Faltaban pocos días para la cosecha y aún me atormentaban esas inquietas sensaciones en mi ser después de verlo a él. Yo creo que en el mundo necesitamos de dos cosas que hay que juntarlas, el humor y el orgasmo. Entonces la palabra orgasmo debiéramos ampliarla a todos los actos de la vida. Ahora, por ejemplo, estando con ustedes, un momento placentero, agradable, es un momento orgasmo. Un buen chiste puede generar un orgasmo. Sí, bueno, pero que es realmente un orgasmo, ¿no? O sea, hablándolo fisiológicamente, sí. Como decía el doctor Arti Oro, ¿no? Un momento orgasmo. Un momento orgasmo, como el que de repente podemos estar teniendo ahorita acá. A ver.